Desearles a todos, a través de este medio, una feliz Navidad, muchas bendiciones, porque bueno, hemos celebrado la Navidad, pero estamos en la gran octava de la Navidad, que es como el gran día, como un solo día la Iglesia celebra en estos días la Navidad, hasta la fiesta de Santa María Madre de Dios, que es ahora el primero de enero, donde ya mañana a la noche celebramos esta misa tan importante, y culmina justamente la octava de la Navidad. Desde el corazón, un año que culmina, un año que vamos a empezar, creo que a los pies del pesebre de Belén debemos encomendar nuestras vidas, nuestras intenciones por el año que vamos a comenzar, frente a todos estos desafíos que estamos viviendo en estos momentos concretos, pero que bueno, nosotros somos hombres y mujeres cristianos de esperanza, y bueno, ponemos en esperanza justamente en el Señor Jesús y en nuestra Madre la Virgen, ya que comenzamos el año civil celebrando y encomendando a María el comienzo de un nuevo año, junto con la jornada de oración por la paz. Primero de enero, desde hace muchísimos años, se celebra la jornada de oración por la paz. Bueno, y también la semana próxima, Padre, celebrando lo que es Reyes, también una fecha muy importante. Así es, el 6 de enero es la fiesta, la gran solenidad de la Epifanía del Señor, tradicionalmente conocida como la fiesta de los Reyes Magos, donde bueno, estos hombres venidos de oriente, de otra cultura, van también a adorar al niño ofreciendo sus dones. Entonces, tendremos los horarios de la misa, los recuerdo un poco para que los tengamos presentes, mañana 31, celebrando justamente la misa de Acción de Gracias por el Año Vivido, a Santa María Madre de Dios que celebraremos, 18 y 30 horas en San Carlos Norte, y a las 20 horas aquí en el Templo de San Carlos Borromeo. El día sábado primero vamos a tener una sola misa, que es a la tarde, a las 19 y 30 horas, aquí en la parroquia San Carlos Borromeo, celebrando Santa María Madre de Dios, y la misa de oración por Jornada Mundial de la Paz. El día domingo los horarios normales, recuerdo, misa del segundo domingo de la Navidad, 8 y 30 aquí en la parroquia, 10 horas en la San José Obrero, y por la tarde la misa dominical en San Carlos Norte a las 18 y 30, y el cambio de horario, recuerden, 20 y 30 del domingo a la tarde aquí en la parroquia. Las fiestas de Reyes Magos, que lo decíamos, ya las celebramos el miércoles a la tarde. Miércoles 5, Dios mediante, si el tiempo acompaña, queremos concretizar la misa en el barrio este que nos quedó pendiente, va a ser a las 20, 20 y 30 horas, esta tarde lo definimos en una reunión allí con la gente del barrio, y después, el día 6, en San Carlos Norte a las 19 horas, y aquí en San Carlos Centro, en la parroquia, a las 20 y 30 horas, la solemnidad de la Epifanía del Señor. Padre, bueno, llegando a fin de año, en los últimos días de este 2021, le invitamos a hacer la reflexión pertinente de este fin de semana. Bueno, muy bien. Tomo la palabra de Dios del Evangelio del primero de enero, especialmente el Evangelio de Lucas, en esta fiesta de María Madre de Dios. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor, y encontraron a María, a José y al recién nacido, acostados en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaban admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño, se le puso el nombre de Jesús, nombre que le ha sido dado por el ángel antes de su concepción. Bien, este Evangelio coincide con esta fiesta de la Virgen, culmina la octava de la Navidad, ocho días después del nacimiento, cumplen con el ritual de circuncidar al niño y colocar el nombre, justamente, al recién nacido, a Jesús. Que esta fiesta de María Madre de Dios, jornada mundial de oración por la paz, mirando el pesebre de Belén, preguntarnos de nuestro interior, ¿Quién reina en nuestro interior? Si la violencia, las divisiones, a veces también las envidia, o están brotando en cada uno de nosotros esos brotes nuevos, especialmente de un nuevo mundo de paz, de armonía, que nos trae justamente al nacimiento de nuestro Salvador. Que el Señor despierte en cada uno de nosotros el deseo de una verdadera paz en el comienzo de un nuevo año y a los pies de María Madre de Dios, el niño Jesús y San José, encomendamos la vida, las intenciones y los proyectos de cada uno de nosotros y de toda nuestra comunidad de San Carlos. Bendiciones para todos ustedes y estará hasta el próximo año, en el próximo micro que nos encontraremos.